Continuamos a esta hora analizando Ray Cruz y Carlos Chardón los temas más importantes. Vamos a ir a hablar un poco de Corea del Norte. Y una noticia que también sale durante el día de hoy es que el presidente Donald Trump dijo que creía en la palabra del dictador norcoreano Kim Jong-un cuando le dijo que no sabía nada de Otto Wanbir, un estudiante estadounidense encarcelado en ese país asiático a principios del 2016 acusado de robar un póster y que murió en junio del 2017 pocas horas después de haber sido devuelto a Estados Unidos en estado vegetativo. Los padres del joven Fred y Cindy Wanbir han hecho público un comunicado este viernes según informa la cadena NBC en el que aseguran haber respetado los procedimientos de la fallida cumbre esta semana entre Trump y Kim Jong-un en Vietnam que acabó en forma precipitada y sin acuerdo. Ahora tenemos que alzar la voz, añaden. Kim y su régimen malvado son responsables de la muerte de nuestro hijo Otto. Kim y su régimen malvado son responsables de una inimaginable crueldad y falta de humanidad. ninguna excusa o alabanza desmedida puede cambiar eso. Carlos, alabanza desmedida. Ah, yo te voy a hacer un cuento que me hicieron a mi cuando yo chiquito. Ajá. Y es que hay un cien pies que se le partió una pata. Ok. Y entonces me mató a todos los otros animales a ver quién le arreglaba la pata al cien pies. Y nadie le arreglaba la pata porque el cien pies se iba a voltear y lo iba a picar. Pues mira, que cien pies aquí, ¿cómo que se llama? Kim Jong-un. Kim Jong-un, que tiene una pata lastimada. Precisamente, oye, ¿no se asesinó a un periodista de nombre Khashoggi? Claro que sí. Y no se aseguró mundialmente por toda la prensa del mundo, excepto la árabe, por supuesto, de que el príncipe heredero de Arabia Saudita había ordenado esa muerte. Así es. Y ese príncipe heredero no ha estado reuniéndose toda esta semana última con el yerno de Trump. Así es. Bueno, pero Carlos, tú me permites decir algo un poco fuerte y que no se interprete que Carlos Chardón está diciendo esto. Esto lo está diciendo Ray Cruz. Mira, Carlos, el Departamento de Estado, a cada rato, a cada rato, emite comunicado de los países donde nosotros no debemos ir. De hecho, se emitió hace un par de semanas una emergencia o un aviso sobre la República Dominicana, se ha emitido sobre México y hace mucho tiempo se ha emitido sobre Corea del Norte. Pero la gente insiste en viajar a países como estos y después cuando le pase algo, la culpa la tiene el gobierno americano si no trae al americano de vuelta. Entonces, creo, creo que algo tenemos que hacer y que todo el mundo sepa que el que viaja a un país como este viaja bajo su propio riesgo. Ahora mismo, Cuba, Cuba es una dictadura y la gente sigue yendo a Cuba. Pues mira, si en Cuba arrestan a alguien y lo meten en una cárcel, no pretendan, ay, mira, pues que la embajada de Estados Unidos nos ayude y todo eso, porque usted sabe que se estaba metiendo una dictadura. Ahora, pienso yo, es como la gente que viene a la frontera, le quitan el hijo, lo llevan a un centro, entonces después, ah, mira, qué malo es el gobierno porque me quitaron el hijo. Entonces, quédese en Honduras. Vamos a hablar ahora no de los hondureños, sino de los americanos que hacen esto. Ok. Aquí hay mucha arrogancia. Yo soy americano. Si yo me meto en este país, mi gobierno me va a salvar. Sí, sí, piensan que va a llegar Rambo y G.I. Joe y el agente 0007. Han visto muchas películas. Los muchachos americanos y los viejos también. Pero también hay otras personas que lo hacen inducidos por su religión. En una de las islas del Océano Índico, la cual vive una tribu, la cual no permite que nadie extranjero, diferente a ellos entre, hace dos meses, entró un muchacho muy buena gente, en los veintipico, misionero, y lo picaron como para pasteles. Así es. Claro. Entonces, ¿Qué era lo que le esperaba? Esa es la pregunta. ¿Qué era lo que le esperaba? Y yo le pregunto a esta señora, hija de este hombre, de Otto, ¿verdad? Que tiene toda la razón. Si ella pretende que nosotros, en este momento, digamos, a Kim Jong-un, no vamos a firmar contigo, no vamos a firmar la paz, no vamos a hacer un tratado de desnuclear, porque tú mataste a Otto. Pues mira, Otto, el momento que se robó el poster, dentro de una dictadura, tan mala como es Corea del Norte, debió saber a lo que se estaba arriesgando en el momento que se montió en un pasaje para ir allí a beber, a fiestar, a lo que sea, también debió saber a lo que se exponía y ahora un país completo no debe de tener un tratado simplemente porque una señora tuvo un hijo que no fue responsable. Eso pienso yo, Carlos. Yo no estoy en desacuerdo contigo, Ray. Pero eso va a seguir sucediendo por nuestra población. Claro, que puede sonar fuerte lo que estamos diciendo, pero Carlos, es que la seguridad de un país no se pone en juego ni por una persona, como tú decías el otro día, por el periodista que mataron. Mataron un periodista. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a entrar en guerra con Arabia Saudita porque mató a uno de sus ciudadanos que fue a la embajada y nadie lo mandó allí? Y la embajada era en otro país, no era embajada en Estados Unidos. Exacto, que si hubiese sido en Estados Unidos, pues hubiese sido otra cosa. Ah, pues entonces hay otra cosa. Exacto. De lo que estamos hablando es de que oye, qué bien le ha quedado a la prensa todo este lío que está levantando sobre los comentarios de los padres de otros. ¿Por qué? Porque esa es la función de la prensa. Aquí es donde tú ves que la prensa no ayuda a nuestra población. ¿Por qué? Al levantar todo este issue, lo que le está diciendo al resto de la juventud es miren, tírense a todos estos países donde los pueden matar a ver si los matan. Claro, exacto, como los jóvenes que se están lanzando para 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 ICI y van y se unen a las filas de ICI y después entonces quieren que vaya el ejército allí a salvarlos. Y todas las mujeres estas que han ido para casarse o ir a cuidar hijos de gente que está luchando en ICI de Europa y de Estados Unidos quedan en cinta. Ya tienen uno, tuvieron uno, dos, tres hijos y ahora dicen bueno, yo soy ciudadano americano, yo quiero volver a Estados Unidos, yo soy ciudadano de Gran Bretaña. Gran Bretaña le dijo a una de ellas oye, no, no vas a entrar en la ciudadana pero no te queremos de vuelta. Así es, así es. Bueno, así mismo es Carlos, esto es Noticias Generación News, somos Ray Cruz y Carlos Chardón con ustedes analizando diferentes temas del día. Gracias por ver el video.